¿A quién acabas de conocer? A una jilafa muy interesante, un animal interesante. Y bebé, muy chiquitita, pero igual es alta, ¿viste? Sí, muy alta. ¿Habías visto a una tan chiquita? No. Bajo el sol y la arboleda del zoo porteño juegan juntas por primera vez. Además, emociona verlas caminar y darse mimos. Esta jilafa bebé con su mamá acaban de ser presentadas a los chicos que pasean en las vacaciones de invierno, porque la jilafita acaba de nacer después de 15 meses de gestación. Es una beba, es una beba, igual que cualquier mamífero. Ella nació el 11 de julio y hoy es la presentación en sociedad. Y bueno, ya vemos que hay una relación madre-hijo espectacular. ¿Cómo les gustaría llamarla? Si es nena luna y si es nene juaco, no sé. Julieta. ¿Julieta? ¿Por qué Julieta? Porque tiene muy cara de julio. Tiene cara de julieta la jilafa. Y porque nació en julio. Ah, porque nació en julio en las vacaciones. Estos animales son los más altos del mundo y en algunos casos superan los 6 metros. Y mientras ella crece a la vista de todos, los visitantes del zoo porteño pueden comenzar a votar para elegirle el nombre. Bueno, muy bien. Cuando llegue adulta puede llegar a pesar hasta una tonelada y media. Impresionante. Y recuerde esto, un dato, ¿no? Las jirafas no tienen cuerdas vocales. Ya estamos con Janina Méndez que está justamente en el zoo y vamos a mostrarles a todos un video impresionante. ¿No es así, Janina? Claro que sí, Esteban, se los habíamos prometido. Prepárense para este momento único. Observen estas imágenes del nacimiento. Concretamente cuando nace esta bebé hace exactamente 4 días el momento del parto, un parto natural. Doctor Rivuelta lo estamos viendo y nos emociona. El momento del nacimiento de esta jirafita. Claro, vos pensás que la caída, es decir, el parto ocurre desde una altura elevada, aproximadamente de un metro, un metro y medio. Y es el primer golpe que da la jirafa contra la vida. Así empieza. Así empiezan los golpes. Entonces cae, lo importante es que tenga un sustrato, si se ve en el video, un terreno blando que fue preparado especialmente para este nacimiento. Y bueno, después de 14, 15 meses de gestación ocurre el parto y vemos que la madre comienza a cicalarla, a romper los pedacitos de placenta que todavía envuelven al bebé. Y bueno, lo lame, lo lame y eso es importante en los primeros minutos de interacción entre la madre y la cría. ¿Y enseguida la comienza a amamantar a la cría? No, no, porque, a ver, el tema es que en las jirafas tardan, primero tiene que incorporarse, erguir la cabeza y después de unos minutos, a veces tarda un par de horas, pero ella tardó 30 minutos en pararse. Una vez que paró, recién comienza a coordinar sus pasos, a seguir a la madre y después de unas horas, hasta 12 horas después comienza a mamar. Entonces, lo importante es los primeros minutos. Y vemos que ahora continuamente está mamando, cada tanto y lo deja la madre. Hoy es un día muy especial por el bullicio, pero bueno. Doctor, le agradecemos. Esteban, si la están mirando en imágenes, es bellísima, tiene cuatro días, es muy alta, obviamente, son los animales más altos del planeta. Y nos vamos con ella y con la emoción de los chicos que se han acercado para conocer a esta nueva habitante del Zoológico Porteño en esta primera semana de vacaciones de invierno. Fíjense lo que es esta platea. Sí, muchos chicos disfrutando. Todos los chicos quieren conocerla. Bueno, muy bien, ahí estaba. También recordamos, como siempre lo hacemos, que hay zoológicos virtuales muy interesantes en Internet donde uno puede ingresar y ver las historias de cada uno de los animales. Son muy didácticos, ¿eh? Bueno, pero ahora vamos a hablar, nos vamos del zoológico, ahí estamos viendo la jirafita que mide un metro noventa ya y vimos su nacimiento hace instantes. Vamos a hablar del enfrentamiento entre...